¡Hola gente! ¿Cómo les va? ¿Vamos a pasear juntos? Acompáñenme que seguro conoceremos otro rincón de la Ciudad de Buenos Aires, esta vez la zona de Palermo Sojo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Si te gusta el turismo, mi contenido despertará mucho tu atención. El lema en el canal es que viajemos juntos. Este es un paseo diurno, pero también vale la pena visitarlo por la noche. Palermo Sojo es uno de los sitios más cool de Buenos Aires. Se encuentran aquí los locales comerciales de la zona, tales como negocios de ropa de las mejores marcas, bares y pubs. El término Palermo Sojo surge a partir de un auge inmobiliario en la zona en la cual diseñadores de moda, artistas, galerías y restaurantes de estilo deciden establecerse reformando antiguas casonas, convirtiendo la zona en un circuito de moda, arte y buen comer. Se denomina Sojo, evocando la mítica zona de Nueva York Sojo con características similares, las cuales se basó en la zona homónima de Londres con un concepto parecido. El barrio tiene la característica de transformarse dependiendo los días de la semana. Además, suele ser muy distinto por las mañanas en donde todo es tranquilidad. Venir a hacer shopping a Palermo Sojo es algo habitual. Vas a encontrar desde casas de decoración hasta locales de marcas reconocidas como ferias de artesanos y ropa de autor. Quedar con amigos para tomar un café, un helado, una cerveza artesanal, pasear por sus ferias, o simplemente caminar y tomar fotos en los pasajes. Son solo algunas cosas que podrás hacer en este barrio del que no vas a querer irte nunca. En las dos plazas más importantes que tiene este barrio vas a encontrar ferias artesanales, actividades al aire libre, exposiciones de pintura y música en vivo. Una de ellas es la plaza de los inmigrantes de Armenia, que es la plaza más grande de Palermo Sojo. Tiene un espacio con juegos y actividades para niños, una feria artesanal, mucho verde, y es el espacio preferido de los vecinos para pasar tiempo con sus mascotas. Además, Plaza Armenia está rodeada de bares y café para todos los gustos. Los fines de semana explota de gente y es un buen punto del barrio para sentarse a tomar una merienda o una cerveza. La plazoleta Julio Cortázar, más conocida como Plaza de los Ángeles, la plazoleta Julio Cortázar, Plaza Serrano, es una parada obligada para disfrutar de la feria artesanal los fines de semana. Los bares se transforman en tiendas de ropa de viernes a domingos. Los fines de semana se corta la calle Honduras entre la plaza y la calle Tames para darle paso a las ferias de artesanos en donde podrás encontrar muchos objetos originales y hechos a mano. Estaría en condiciones de afirmar que en este barrio hay más perros que niños. Se dice que en el barrio primero se conoce el nombre de los perros y luego a sus dueños. La mayoría de los locales comerciales son pet friendly y no te sorprenderá ver un perro dentro de un local de ropa o tomando agua en un bol en la puerta de un bar. En Palermo Sojo encontrarás las más diversas alternativas gastronómicas. Cocina mediterránea, Armenia, Mexicana, China, Japonesa, Internacional y la más valorada por los viajeros y turistas, la parrilla argentina. Comer no resulta caro, hay opciones para todos los presupuestos, pero la característica común es la alta calidad en los platos y su presentación. Ya sabes, así que si vas a venir a Buenos Aires, este punto de la ciudad es una parada obligada. Estoy seguro que te llevarás un lindo recuerdo. Espero les haya gustado el video. Para terminar, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones cuando haya un nuevo video. Nos vemos en otra entrega. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!